Los tres podéis empeñar. La está haciendo mal, la está haciendo por delante, por los lados. Ya, pero es que a mí no me sale el resto así. Venga, otra oportunidad, otra oportunidad. Otra oportunidad. Ahora con la izquierda. Ahora con la mano izquierda, Antonio. Con la mano izquierda no tengo... Yo tampoco. Yo tampoco. Pero si la haces mejor. Sí, sí, sí. La chita. Venga, la segunda oportunidad. ¿Ya? Con la otra bola. Venga, otra oportunidad. ¿En las tres bolas? Luego es... ...con la otra bola. Si, si. ¿Era todo muy bien? ¡Eh! ¿Qué? ¡Qué malo! ¡Qué malo! Antonio, la bola en el poste. No hay cosa de bola. No hay cosa de bola no pasa. ¿Estás conficado? No. Ya quedamos bien. ¡Jajajajaja! ¡Que malo! ¡Yo no puedo lo más! Yo aquí no puedo. Venga, venga, Antonio. No, si el principio la sé. Venga, una más. Venga, venga. Luego, dan bola, dan bola, con mano derecha. Ya sabes. Es que ahora tiene la vuelta. Vamos con la mano derecha. Mira, Tony, ve. Ahora con la izquierda. Vamos con la izquierda. Y ahora los goles con la izquierda. Vamos con la izquierda. Bueno, paso ya a la izquierda. Bueno, esta ya te va a dar. Ahora con la izquierda. Ahora con la izquierda. Con la izquierda. Ya. 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 Es que en el corte, hay que esperar que se invale. Es que en el corte, hay que esperar que se invale. No, 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 no. Mira, 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 mira. Mira. La izquierda pinta. Sí. Ya, ya, ya. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, ahora me traigo. Me tocaba mucho de reírse. Se me quita el cañón. De este contra el bote. ¿Ah, ya? No, no, lo pico. ¡Ley, mira, está muy bien! Ahora en el suelo, contra el bote. Vamos a hacer la otra. Vamos al bote. ¡Uy! Ahora, dos bolas, uno de bote y bote. Pero no, hasta que te equivoques luego cambias de mano. Ahí va. ¿Vente? ¿Cómo que la tiempo a esto? Me lo voy a cagar. Me lo voy a cagar. Mira, yo voy a pedir que la aplanada con la otra mano. ¿Vale? Vamos a ver. Tira la primera con la izquierda. ¿Cómo? Tira la primera con la izquierda. Ahí está. Eso. 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 ¿Ha hecho ya? Eso. Pues ahora con tres. Ocho. Ocho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso. A todo ni la tres. A todo ni la tres. ¿Con la tres? Con la tres. Vamos a ir a la mamá. Ay, 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 fui. Aquí estamos. ¿Vas que no le ha de fuerte? ¡Ah! ¡Qué no vale! Bueno, ¿y vos? ¿Qué es la ruta? ¡Antonio! ¿Qué? ¿Debo que el 2? ¿Con dos? Y después con tres y ya. Sí. ¡Gracias! Venga, Antonio, ya con las tres. Pásame la que viene. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Perdón. Está grabado. ¿Antonio? ¿Antonio a la vez? Sí, sí, sí. A. 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 Qué guay. Hay que pararla. Hay que pararla. Está riego. Ahora que vamos a salir. Intenta superar. Aquí ya me está mucho riendo. No. No.